Título de la obra Códice sinfónico, partitupintura, alma en busca de espíritu Autor, Evel Garcés Técnica, tinta acrílico, tempera sobre papel cartulina Medida de la obra, 10 centímetros por 14 centímetros sin enmarcar Solicito el apoyo de galeristas, de editores, de fotógrafos, de curadores, de compradores De gente interesada en mi obra, en su difusión y en la compraventa Contacto Evel Garcés en YouTube o en Facebook Dejar mensaje en la cajita O al teléfono 984-139-1411 Muchas gracias por mirar el video Darle me gusta Compartirlo Y suscribirte a mi canal Evel Garcés En YouTube boîte apropo o